Sí, pero estás defectuoso, Wally. Por favor, te lo ruego, no te deshagas de mí. Lo siento, Wally, pero los modelos defectuosos deben ser eliminados. Es mi trabajo. Y si tu compañía te ve así, tendré que dar explicaciones. No, no, no causaré ningún problema, lo prometo. Hice todo lo que me pediste, no dije ninguna palabra, ni volveré a pensar. ¡Me dice la vida, por favor, no me la quites! ¡Te lo ruego, por favor! ¡Tengo miedo! Quiero vivir. ¡Te lo ruego! ¡Ve y reúne te conoce más!